Súbeme el beat que yo voy a 100, tú eres la rabia 24 pero no luciste bien Me dieron la oportunidad y por mi creatividad Te cuidaste tu tienda y te me robé tú el almacén Porque yo tengo el intelecto, tú sabes me computo, yo tengo la tienda Mi almacén tiene producto, pero yo bebo vaina porque tengo percocé En mi rabia tú eres rabia y no llegaste ni un cc Pero te quedaste ahí porque yo tengo la tienda Pa' que atiendas en mi tienda, hasta el talento no la aprendas En la tienda nosotros sí lucimos bien En la tienda le falta el talento al almacén Pero no fluiste porque te quedaste muy chiquito Tú colmado de tu tienda, delante de mí se ve chiquito Porque en esta vuelta tú sabes entretenimiento Tu talento tiene ropa pero no tiene almacén Bien, rompiste bien, pero te quedaste chiquito Porque en esta vuelta yo te quito En tu tienda ninguno tiene raperito En mi tienda los raperos rapean y hacen delito 5 segundos, en 5 segundos en mi tienda Llegó el mejor del mundo En 5 segundos llegaron aquí los rotundos Y en tu tienda hasta el último y se acabó tu mundo Gua, gua, pero qué emoño de reductor Mira pa' acá, con el flow de uno que canta hip hop No puede cantar, porque la mente tuya es de uno que canta reggaetón O sea, de uno que no tiene nada en la cabeza Que nada más hace ping pong, ping pong O sea que tú no tienes cultura, tú no tienes tritura No sueltas cotorradura Tú hablaste pila de basura Ahora rapeando te doy un golopón Me camuflajeo siendo raperos como uno que canta reggaetón Y te doy un postline entre medio de la boca Ten cuidado si con este reggaetonero que suelta hip hop te toca Que yo te parto la boca Hago así como un reggaetonero Y después yo te hago una coca Porque soy tu pa', tu papá Yo soy nazis crack Que conmigo no Que yo sí sé de hip hop Me sobra la calidad Y los postline entre jurados empiecen a apuntar Que le voy a dar par de trompas reggaetoneadamente Yo te voy a abraciar el reggaeton la mente Porque tú eres un maldito locotrón Usted se pone una vaina, una licra Y comienza a bailar reggaeton Yo te tumbo el bombón En cinco segundos con un postline Yo te doy un trompón Yo a ti te doy un golopón Quieres vista como un loco Dice que uh, hip hop Y eres un maricón reggaeton Gua, gua, gua Mira, a ti se te ve Que YouTube no te paga ni un peso Búsquelo un libro de moda Pa' que el loco aprenda ¿Qué es eso? Porque rapeando tú eres un locotrón Eso se lo ponen los haitianos Pa' trabajar Pa' que no le dé el sol Aprenda de moda Moño de reductor Usted lo que parece Con esa pinta Que usted conche en un motor No tiene liquidación Vuelvo y te lo repito Que esos tenis Te queman los pies con el sol Porque rapeando Usted va pa'l Hotel Jaragua Frente de perro Chihuahua Usted conche en una guagua Conmigo no, soy tutocagua A nivel de esto Traje paraguas Pa' tú andas con esos tenis Tienes que andar Echándole con dos funditas de agua Porque eso no tiene moda Eso los pies te lo incomoda Usted no tiene moda Como una botella de soda Coño, coño, coño No tiene moda Me lo dice tu abrigo Tu tenis, tu moño Usted no tiene moda Aprenda de edición Policies moda de escuela Te llevaban a la dirección El director te daba gocotazo Y te decía Pero ¿y qué es? Tú eres bajón Este es moda, mariconazo Hasta la directora Te decía Kiko aprende de moda Ya es la hora También la profesora La moda a ti te aparece Hasta de fondo de pantalla En la computadora Empiezo yo Soy Calvin Klein Y también Tommy Viste que lo que Que yo rapeo como el Tommy Pero en esta vuelta de moda Yo vengo y lo entierro Él habla de moda Y la moda de él Es que lo muerde un perro No me hable de eso Que esto no se termina Calvin Klein y la ná Y lo tuyo dice Madre en China Es que yo no lo termino Yo lo quemo La moda de él Le compro un polo chero Cierto y el moreno No me hable de eso Vi Que yo te entierro La moda tuya, tuya Dime Y ataca a los perros Porque tú lo dudas Tú eres un buda La moda de él Es la cadena Que se puso juda Pero yo lo veo Taquillado Desintornado La moda Tú no tienes Nada más por el peinado Viste como yo llego Demasiado en el crowd Tú no tienes moda Y por mi moda Todo el mundo dice Wow Tú estás loco Es tu estabilidad Mi moda viene Con estilo Creación y versabilidad La tuya Se basta con la gravedad Porque tu moda No vale ni un peso ¿Qué moda? No hay na Pues tú estás loco Tú eres un ratón Nada de moda en el polo Che Menos en ese pantalón Pero yo fluyo Tu estilo Yo lo destruyo No tiene moda Porque se ve Que los tenis No son tuyos Bueno bueno Tú a mí me hablaste de moda Por ese tipo de Jordan Es que Jordan Se incomoda Por eso es que rapeando Yo me paso Si Jordan besa falsificación Por mi Mike Que te mete dos plomazos Me mete dos plomazos Y Jordan hasta se incomoda Y por eso Nay El dueño de la Nay Hasta se joroba Porque yo te aniquilo Quisieron pintarle una Nay Y esa Nay Lo que parece un cocodrilo Parece un cocodrilo Pero tú no mangas mujeres Vive derecho Y el cocodrilo Lo quería abrirlo Y el cocodrilo Te mordió los granos Rapeando yo te gano De tu papá y tenis De tu hermano Tenis de mi hermano Porque lo termino Y el flow tuyo No es tuyo Y voy mil que te lo presto Hasta tu vecino Porque yo lo termino Tu talento No tiene talento Y el talento Bien mejor Que el de asesino Tu talento Es el de asesino Pero por qué Por ese pañuelo ocultío Tú eres un asesino Ahora rapeando yo Mi amotino Déjame ver los piojos Tienen una ciudad Están poniendo hasta Pica pollo chino Pica pollo chino Ya Tú tienes el dialeto Y esa falta del respeto Yo soy el dueño Del quinteto Y que la rabia 24 24 veces al día Te lo apuesto 24 veces al día Me lo apuesto Al igual que a Che En la cula tuya Guapo Yo te mato Por supuesto No hagas así Mamagüevo Te viste en un espejo Y pregúntate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero eso Usted no lo vio Quise hacer lo mismo Al frente del espejo Y se le partió Porque yo me tripeo Y cuando logró Vese el mismo reflejo Dijo Mierda Y yo soy tan feo Tan feo Pero cuidado Si tiene quejas Que conmigo no mi pana Usted nunca ha comido Lambí camarones Tampoco almejas Usted no se refleja ¿Qué es lo que tú Me está hablando De moda feo Chicle maticado De vieja Chicle maticado De vieja Esto no se refleja Yo le suelto Este es lo que parece Una almeja Y se parece a Jaimico A coraje Y a yo soy La comadreja Oye Usted puede ser La comadreja Vaquea pa'í Compa'í Que las cotorras tuyas Son pendejas A usted nadie Se asemeja Mírame de frente ¿Qué se siente? Ve los ojos del diablo Reflejao Atrás de mi ceja Reflejao En el ceja Siente el ki Que en esta vuelta Me hablaste de eso Yo te partí Me hablaste del diablo Pues entonces yo estoy aquí ¿Qué se siente? Tenía a Jesús Encaramándose en un beat Encaramándose en un beat Hay algo heavy Mi pana Que yo te quiero decir Espérate Quédate así Deja de mover la cabeza Tu nariz arriba Tienes puesto otra nariz Tienes puesto otra nariz Por eso fue que lo hiciste En esta batalla Conmigo perdiste Por eso fue que tú lo hiciste Mi talento siempre sobresale Contra todo vato Con su chiste A mí suélteme con mi chiste Mamá grano Mi chiste Mejor que la métrica que hiciste Porque yo te voy a matar Enfócalo tenis Con eso Apagan granada en Ira En Ira Por esa vuelta Que no me atraso A gente con la sierra Va por pedazos Yo soy como Pablo Picasso En esta batalla Jason Freddy funcionado Contra Croce y el payaso Oye Yo gané en aquí Si habla español A nivel de freestyle Mi pana Soy el mejor Echa pa' acá Caco de reductor La moda de este Que lo amarren Y lo arrastren En una parrilla De un motor De un motor Porque en esta vuelta De repente Este es lo que tiene Un payaso En su mente Yo tengo demasiado Aquí en mi mente Usted no puede conmigo Vayase pan del tiño Y esa gente Oye Pan del tiño Y esa gente Mamá granazo El tiño está ahí atrás Usted sea indecente Ahora rapeando No te digan cariño Cuando niño Porque sabían Que cuando grande Te iba a parecer A vos patiño A vos patiño Pero tú Da dolío Aquí tú no eres Un niño trascendío Me hablaste de vos patiño Vos patiño no es mío Si analizamos Nada más por la palabra Tú has perdido Por la palabra Yo he perdido Pero mari compartido Echa pa' acá No me de la espalda Que ese culito No es mío Rapeando Yo te voy a matar Esos tenis Parecen dos guaguas Por mi madre Que tienen que correr con gas Pero mentira Que eso no está Lo voy a matar Por mi agresividad También tengo posibilidad En diez segundos Diez segundos Eso no es nada Me tiras tanto de mi tenis Vente Lo voy a regalar Oye A mí usted no me lo va a regalar Porque uno lo lleva a la compraventa Y por esos tenis No te dan nada El caco Si me lo puede regalar Porque con él Te puedo agarrar por los pies Y toda la esquina de la casa Puedo despolvar Te despolvar ¿Qué te ha pasado? Esto es Fritality Él no puede ser Nuestra Puedo despolvar